¿Cómo te sientes, Zavala, tú que has estado desde el día cero aquí cuando Cidilo decidió abrir este restaurante 809 para convertirlo en un centro de acopio para los productos que serán llevados a los damnificados de Huracán? Bueno, gracias a ustedes que le están dando difusión a esto, realmente es una realidad colectiva humanitaria de la comunidad de la diáspora venir aquí desde el día 23 de septiembre a comenzar a traer donación en favor de los damnificados de la provincia de Altagracia a raíz del huracán Fiona, realmente muy significativo para la comunidad. Se puede decir que es un llamado de unidad porque aquí han venido todos los sectores de la diáspora, políticos, religiosos, artistas, ustedes los periodistas, comunicadores, de todos los sectores han venido a aportar un grano de arena para que lo que más necesitan, lo más damnificado del huracán Fiona, se han beneficiado con algo. Hoy se está preparando, como tú estás viendo, un camión, un furgón de aproximadamente de más de 300 mil dólares en mercancía. Tú decir 300 mil dólares en mercancía es muy significativo aquí en la comunidad y es por eso que realmente estamos, esto es una fiesta, estamos llenos de júbilo, nos sentimos muy orgullosos de nuestros hermanos dominicanos y sobre todo de esos organizadores como es Cirilo Moronta, Eli Dalmonte, Michael, la gente del furgón, Víctor, los voluntarios que fueron los que jugaron el papel, uno de los papeles más importantes, porque no es fácil llenar un furgón con 500 cajas aproximadamente sin organizarla, pero sí la comunidad se siente de fiesta al ver que por fin se va nuestro furgón con más de 350 mil o 300 mil o 350 mil dólares en útiles, comida, medicina, camilla, silla de ruedas, de todo, agua, los que más necesitan ahora mismo en la República Dominicana, en esa zona que fue tan azotada por el huracán Fiona. Gracias, gracias Zavala, era Zavala uno de los grupos de las redes sociales más importantes de aquí, de la ciudad de Nueva York. Nosotros continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. Suscríbanse a Mundo News, Canal 1, Fresa Torres, les sigue informando.